¿Qué pasó con ella? ¿En qué centro ella estaba? Centro médico Santiago Aposto Santiago Aposto Con el doctor de Mota ¿Por qué la trasladaron de ahí? La trasladaron cuando descubrieron que era dengue Entre ellos, lo tenían callado Medicaban a la bebé La mataron porque le pusieron medicamentos De neumonía Y la niña tenía la dengue Y anoche Le dije a la doctora Ella está respirando profundo Y la doctora me dijo a mí Que era normal Que ella como niña Tenía que respirar al doble que un adulto Y se fue por ahí mismo Y yo le hago un llamado a usted doctora y doctor Tienen que tener más cuenta porque son niños Son seres humanos Y después que ustedes vieron en el corre-corre Fue que dijeron que era dengue Ay, tiene alergia Y el médico le dice Ay, que para sanarse Y en ningún momento le dijeron que era dengue que tenía Ay, mi muchacha me la mataron A las ocho de la noche Ay, me la toman Ay, la temperatura Y no tiene temperatura Y se quedaron normal Se quedaron normal Le pusieron una lámpara para calentarle los pies Le pusieron media Y que me desobaban los pies Y la muchachita fría Muriéndose lentamente Y cuando la niña, la mamá de la niña Le toma mucho la barriga Y la mamá le dice al doctor Que la está tembiendo Ay, mi hija no duerme Con un dolor de estómago Ay, es que decide Hacer una placa Una placa Y sale la niña entonces Ay, con infecciones Con líquido en la barriga Ay, es que se descuadra Se sale el cuadro Sale el cuadro del dengue Me mataron a la muchacha Le pusieron medicamentos de bronquitis Y el tratamiento de bronquitis Mata Ay, que tiene dengue Cuando vieron que la niña se estaba muriendo Lento lentamente Que no había solución Decidieron mandarla al hombre Cuando yo llego a buscar a mi muchacha Se traigan con ella Y lo que me dicen Que pase por caja para acá Yo con el dinero en la mano Pero yo tenía el dinero en la mano Yo tenía el dinero en la mano Yo tenía el dinero en la mano Por falta de dinero Por falta de dinero Y lo que dice Pero estaba en mi mano El dinero estaba en mi mano Lo que pasa Que no había La forma de ella pagar Porque estábamos nerviosos Lo que queríamos era que nos entregaron las muchachas Mata sanos Uno mata sanos Mi niña fue con fiebre Desde el sábado ¿Cómo se llamaba tu niña? Hanna Peralta Esa era la princesa De cuatro años y medio Y me le arrancaron la vida ¿Sabe cómo la mataron ellos? Dándole medicamentos de bronquitis Teniendo ella dengue Y la niña sin pulso No hicieron nada Y yo que soy su abuela Le dije a una de las doctoras Que estaba con el doctor Le dije La niña está respirando muy forzada Porque la niña ya estaba suspirando muriéndose ¿Y sabe lo que me dijo esa bella doctora a mí? Eso es normal Que los niños respiren así Porque los niños respiran 15 veces más rápido Que los adultos Pero yo espero que con este caso Se haga justicia Porque me mataron mi nieta Proceso a proceso Me la dejaron morir lentamente Lentamente La niña buscaba vida Y ellos no la ayudaron Se murió Porque si se muere Si ella se muere Porque tenía dengue Se murió Pero lo que me duele Es que me la mataron proceso a proceso No hicieron la diligencia Para saber lo que tenía Me la medicaron para bronquitis Cuando vieron que ya no había remedio Con una presión de 70 a 40 ¿Qué dijeron ellos? Ella Yo fui con ella en sábado Por emergencia en la mañana Y eso fue un show Para medicar en la mañana Que tenía doctora de noturno Cuando cojo el turno La niña estaba vomitando ¿Me la medicaron? Ay Dios Después que tengo que esperar Y doctor Hace ahí una consulta Tenía que pagar también Ay Dios mío Una niña mala Con mucha fiebre Que no se le quitaba Ay Dios Después que le ponen todo Me dice que vuelva Y cuando vuelve Me dice en la noche Que es una bronconomonía Ay me la está tratando Fue bronconomonía Ay todo el día con fiebre Ay hasta ayer Todo el día con fiebre Era la bronconomonía Ay hasta que me dijo Ay Dios mío La niña mami Me duele la barriga Ay Dios mío Yo se lo dije Ay doctor Y le puse el largo Para el dolor de barriga Pero ahora nadie se dijo Estaban bien Y no le habían hecho nada Ay para mí Me duele la barriga otra vez Y dice Ay vamos a hacer Ay ay La sonografía Me dijo Ay yo le dije Que no Yo le dije Que no tenía adentro Me dijo Que no tiene sintomas Yo le dije Que es lo que tiene Y me dijo Yo no te puedo decir Ay que se lo tiene Que decir Pero dígame Y se fue Y me dejó sola No me dijo nada Se fue Y me dejó sola Y yo fui Y lo llamé Y le dije Que era lo que pasa A mí me dijo Que no era nada Y ahí empezó Y corre corre Tú le puse ¿Para quién va allá? Y él le decía No le decía Y él le decía Que era de él Ay después Me lo dejó morir Yo me di cuenta Que ya no podía respirar Yo salí rápido Para A buscarlo Ay Ellos se estaban muriendo Y me lo dejó